Para nosotros, las personas con discapacidad visual, estudiar o ir a una entrevista no es fácil. Yo sé de lo que soy capaz. Pero cuando llego a una empresa, mientras atravieso los pasillos, sé que todos me miran y piensan. Ese trabajo no es para él. La vida de más de 1.200.000 colombianos con discapacidad visual ha cambiado. Convertik es el proyecto que brinda un software que permite estudiar y trabajar en igualdad de condiciones. Descárguelo gratis en www.vivedigital.gov.co slash convertik. Gobierno de Colombia. Ministerio TIC.